¿Ya tienes ganas de pintar? ¿Ya tienes ganas de pintar? Ya Y fíjate que eso está más bonito porque se va a ir en lo que es el lado adentro Entonces el color azul estaría bueno en el cuarto de mollito Sí, de mollito Porque ese color pidió él Es el color pidió él y bueno Y eso se le va a pintar Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy quiero comentarles que estamos súper contentos Porque gracias a Dios hoy vamos a pintar un cuarto Y vamos a ver que... Sí, el cuarto de mollito va a estar acá Por lo que es el cuarto de mollito es esto que estamos hablando de aquí De aquí adentro Ah, chulo, se va a mirar Bueno, pues Dios mío le puso marca donde vamos a pintar No sé si se ve ahí Sí Bueno, entonces Edi nos regaló esta pintura Entonces ya que él dijo Miran, Noé Él siempre me dice Miran, carnales Carnales, hermano Sí, sí Y yo le voy aquí lo estoy componiendo Mira, Noé me dijo Entonces, fíjate que me sobró pintura Yo quiero que tú lo lleves Yo sé que vas a necesitar pintura ya Y entonces para ahorrarte un poco más, dijo Llevate este poco de pintura Sí, porque si nos ha desperdiciado Así como tú me has echado la mano, pues ahora me toca a mí echarte la mano en lo que pueda, digo, entonces acá está la pintura Como eso aquí, el cuarto de la nena no lo vas a pintar en un color No Ah, no Se va a diferenciar Al color que ustedes tienen con tuñita Exactamente Y a la sala otro color La cocina otro color Otro color Miran Ay, hay bastante Me doy las gracias a Eddy que nos regaló esta pintura, pues, porque este la van a pintar el cuarto del mollito Mi nene, entonces, él se puso feliz, va, porque ese color Mi cuarto Ajá Dijo que eso me regaló mi tío, como ellos, solo mi tío Chopper, ¿eh? Ajá Otros también son los Chopper, Eddy Sí, como él, la verdad, desde cuando era niño le preguntaron qué apellido tenía Y entonces él decía, en vez de decir López, pero como él en ese tiempo no podía hablar bien bien con el niño Chopper Chopper, López, ¿cuál es tu apellido? Chopper, y entonces Chopper se le quedó Ajá Y todos nosotros aquí, Chopper, le decimos, claro, las veces que le decimos, mira a Eddy, ¿no? Solo en los videos, porque sé que no conocen como Chopper a Eddy, ¿verdad? Ajá Esforzamos por decirle Eddy, porque casi no, a mí no me sale mucho Eddy, porque le digo más ¿Ya veniste después, Sonia? Ya, ya vinimos Chopper, le decimos nosotros Ajá Nosotros, la verdad, nos conocemos desde hace tiempo y entonces Sonia conoció a mis hermanos cuando yo me junté con su tía Toñita Ajá Yo conocí a mis hermanos y desde hace tiempo cuando escuchó a Sonia que le decían Chopper, Chopper Entonces esa palabra quedó grabada en la mente Sí, Chopper Sí, pero lo bueno que nos regaló es esa pintura, como dijo él, si lo dejo ahí, la pintura se pasa y se vence y junta un olor fello, estaba diciendo Como es de agua, lo de adentro se va de agua, o si fue de agua Sí, de agua De agua, entonces dijo él que si, máximo unos 20 días está la pintura y se arruina Ajá Entonces ahorita ya tiene como más de 15 días, ya va Ya pues Entonces antes que se arruine, me dijo, llevártelo, me dijo, entonces, aprovechando ya que tenés espacio ahorita Y tenemos que terminar Y tenemos que terminar y a ver cómo vamos a preparar, porque esto hay que menearlo también Sí No, a ese no se le echa agua Ya No, a ese no le echa agua No, porque ya está preparado Ya tiene ya O sea, lo que le echan agua es la de Lo que es la de adentro Sí, esto ya, 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 ya Ya está preparado Ya lo tiene echado, ya Sí ¿Está bueno este pelito? Sí Me gustó buscarlo Esto va Y como esta ya, ya lo echó él ya O sea, que solo para regalar Ajá, solo para pintarlo Ajá, ya solo de embarrar y ya Se va a resumir en el viajero Ajá Pues la verdad, gracias a Dios, esto me va a ayudar un poco, porque imagínate, esto me va a sacar un ahorro Sí, ese te alcanza para el cuartito de muy alto Un cuartito Sí Para doble Sí Pintarlo Porque el lógico, este tiene que pintar dos veces, porque la primera pasada no queda bien Ajá Ya la segunda, así ya queda excelente Porque hay veces que primero en el mismo lugar donde van a ir y repasan dos veces Después se van por poquito, poquito Exacto Exacto Vamos a ir cámara rápida Vamos a... Ay, mira Está dando mal Mueve el atol delote Eso Eso Te caché Te caché Te caché Manos en la pintura No manos a la obra Manos a la obra Vamos a hacer que hay que ayudar aquí a mi tío y entonces también lo miraba cuando era virus, lo que me gustaba ver más es el Tommy Yerri del gato con el ratoncito hay muchos que el Tommy Yerri dice no sirve que miran los niños es algo malo pero... es porque has visto que hay videojuegos de Tom también porque dicen que ese gatito habla de noche yo lo tenía pero era la gatita la Angela creo que se llama pero mucho hablaba de noche si eso mucho habla si eso si es cierto aunque uno no lo enciende pero no habla si eso si es muy cierto y los gatos es muy peligroso tenerlos en casa también porque los gatos si es un gato negro asustan y si lo matas dale su alma en él como dicen el gato tiene 7 vidas 7 vidas como es eso va quisiera tener yo 7 vidas por ejemplo si me matan una vez no me muero jajajaja nosotros solo uno teníamos uno por eso yo quisiera ser un gato para tener 7 vidas cabal pero no somos gatos porque el gato lo sacas volando todavía se levanta y se va se va si eso es muy cierto bueno pues ya se venido lo que es la pintura y ahora vamos a pintar y bueno estamos dando una vista panorámica por acá a esta hora de la tarde porque ya estamos tarde tarde para que les voy a decir que estamos tempranito ya es hora de la tarde máximo como a las casi cerca de las 3 de la tarde pero ya se preparó la pintura y lo bueno es que ya está bajando el sol bueno entonces vamos a entrar al cuarto vamos a entrar que cuarto vamos a elegir y entonces gracias a dios ya miren ustedes ya se mira bastante el avance y estas ventanitas creo que si van a quedar bonitos 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 y desde ya estamos acá aquí como que retumba la voz vamos ya si claro hola que tal aquí ya se puso los cables y ahorita solo me falta que comprar las cajitas que van ensamblado ahí adentro y los apagadores donde se encienden los celulares y las bombillas y después el piso ay pues aquí me falta un trabajo todavía ay todavía falta y cuál es el cuarto este o el otro este este porque ya dejé las primas si y este es de marielita con yuca bueno bueno entonces así es como ya estamos acá gracias a él y también que me regaló hace poco pintura yo sé que eso me va a servir bastante esto es un cuarto un cuarto un cuarto la capa es la otra así como el monocapa el monocapa y no pues va a quedar bonito mucho esto va a ser rápido la pintada es más rápida ya te imaginas la cara de muy a ver su cuarto la acción como quedó su cuarto porque él cuando estaba pintando la cara de él decía que sí quería esto ah sí así quiero mi casa y así le va a quedar hoy porque hoy sí se va a pintar sí va a quedar bonito bonito ojalá que le guste y diga ay qué lindo sí eso sí muy cierto bueno entonces creo que acá voy a dejar este amigo espero que les vaya a gustar y esperen el otro le vamos a estar pintando y van a ver cómo va a quedar también si tiene que ser ahí el final si el balacito es pintado de azul si y el balacito si como es balacito el azul pega más bonito el color si ya para la nena es un color pucia pucia rosado, moradito, azul ah no es azul bueno entonces esperen y nos vemos hasta la próxima adiós gracias hasta la próxima